Espero que guardes de mí algún recuerdo Yo por mi parte prefiero renunciar Te vas porque quiero que escapes de este infierno No puedo pactar con sangre nuestro final Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos, me voy a dar la palabra Ya nada queda, solo una lágrima Después de morir por ti Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Ya en mi vida se hiciera morir de amor Yo seguí armonizado entre tus brazos No digas palabras que serás llena de virtud No quieras jugar el fantasma que nunca se va No quiero que salga de nuevo el sol de invierno Tal vez debería dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos, me voy a dar la palabra Prefiero morir de amor Prefiero morir de amor Y adivinar Se hiciera morir de amor Y seguir agonizando entre tus brazos Después de los dos, me voy a dar la palabra Ya nada queda Ya nada queda, solo una lágrima Después de morir por ti Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir sin Quisiera morir de amor Y seguir agonizando entre tus brazos Después de los dos, me voy a dar la palabra Después de los dos, me voy a dar la palabra Ya nada queda, solo una lágrima Después de morir por ti Después de morir por ti Besos y te Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir sin Quisiera morir de amor Y seguir agonizando entre tus brazos ¡Gracias!